Leonel Fernández, 36.8%, Abel Martínez, 18.4%, Miguel Vargas, 0.6%, Guillermo Moreno, 0.5%, otros, 0.3%, ninguno, 4.1%, no sabe, 1.2%. La próxima lámina, por favor. ¿Qué dice la próxima lámina? ¿Con cuál de los partidos usted mayoritariamente se identifica? Dice, PRM, 37.2%, Fuerza del Pueblo, 25.2%, PLD, 20.9%, PRD, 1.2%, Partido Reformista, 0.9%, otros, 0.8%, ninguno, 12.2% y, no sabe, 1.5%. Me detengo ahí para decir que hay claramente unas tendencias. Una es que el PRM mantiene una fortaleza de... No, o vamos a ver la próxima lámina, que eso lo explica mejor. Vamos a ver las cuatro y después saquemos conclusiones. ¿Qué dice la tercera lámina? ¿Con cuál partido, con cuál de los partidos usted mayoritariamente se identifica? Entonces, esto representa una tendencia del año completo. Desde febrero se han hecho cuatro encuestas. Una en febrero, una en mayo, una en septiembre y ahora en diciembre. En febrero, PRM, 38.4%, en mayo, 36.4%, en septiembre, 33.8%, en diciembre, 37.2%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el PRM ha mantenido su fortaleza, porque entre 38.4%, 37.2%, 36.4%, 33.8%, esos son, tomando en cuenta lo que se dice que el fallo técnico, que siempre 2.3%, que siempre 2.3%, te dice que el PRM se mantiene consolidado con su porcentaje. Luego vamos con el PLD. En febrero, en febrero, el PLD tenía un 28.1%, en mayo, un 26.8%, en septiembre, 25.7%, y ahora en diciembre, 20.9%. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven, desde un 28 en febrero, a un 20 en diciembre, una tendencia a irse deslizando hacia abajo, a ir perdiendo favorabilidad el PLD. Luego vienen otros, que quiere decir, o que de ninguno, o que no sabe, si se suman ahí, todos esos rangos, te dice que en febrero, el 20.3% no le importaba a nadie, no votaba por nadie. En mayo, el 22.1%, en septiembre, el 25.7%, y ahora, para diciembre, el 16.7%. Eso quiere decir que de 20 bajó a 16. Lo que quiere decir que también hay una tendencia en que la gente empieza a importarse cada día más y a definir una tendencia hacia un partido político. ¿Y qué dice finalmente de la fuerza del pueblo? Que en febrero tenía un 13.2% como partido. En mayo, un 14.7%. En septiembre, un 17.9%, y ahora, en diciembre, tiene un 25.2%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una tendencia la fuerza del pueblo de ir creciendo de manera sostenible. Entonces, ¿qué conclusión que uno saca? Ah, bueno, falta. La última, la última, que dice, Luis Sabinader, Leonel Fernández, Abel Martínez. Entonces, en febrero, Luis Sabinader tenía un 41.4%, en mayo, un 39.4%, en septiembre, un 37.7%, y en diciembre, un 38.1%. ¿Qué quiere decir eso? Que Luis Sabinader mantiene su potencial. Ha logrado mantener su potencial igual que su partido. Vamos ahora con Leonel Fernández. En febrero, un 37.1%, en mayo, un 32.1%, en septiembre, un 35.4%, y en diciembre, un 36.7%. ¿Qué quiere decir eso? Que Leonel Fernández, al igual que su partido, viene de manera sostenida aumentando su nivel de popularidad y de consolidación de su imagen en el imaginario colectivo. Y finalmente, Abel Martínez tiene, en febrero, un 13, en mayo, un 15.1%, en septiembre, un 16.1%, y en diciembre, un 18.2%. Entonces, Abel Martínez ha venido consolidando su imagen, pero tiene el hándicap de que el PLD se ha venido debilitando. Entonces, el único, el PRM se ha mantenido y lo habían consolidado en alrededor del 38%. La fuerza del pueblo ha aumentado como partido y Leonel se sigue fortaleciendo. Y Abel Martínez ha aumentado de una manera interesante, pero su partido no lo está apoyando mucho. Bueno, Abel Martínez, la información que nos dan es que debemos retirarnos. Mucho, gramba. Entonces, agradecer a todo el personal de esta empresa y desearle a todos que mañana tengamos un gran momento familiar para compartir esta tradición cristiana de la República Dominicana y del mundo. Entonces, a todos, muchas felicidades. Nos vemos el lunes, me imagino que el lunes estará el general Freddy Sandoval. Nos vemos en la próxima entrega de E.N. Meridiano. E.N. Meridiano. E.N. Meridiano. E.N. Meridiano. E.N. Meridiano.